Yo estaba atendiendo y ellos entraron, se hicieron pasar por clientes y cerraron la puerta, cerraron las cortinas y se dieron vuelta y sacaron el arma. Y dijeron, esto es un asalto, vamos, vamos, apúrense, denos los celulares. Entonces, sentí una impotencia muy grande porque yo tengo hijos, son varones, pero yo veía a las nenas que estaban acá en el negocio y lo primero que pensé en las madres de esas chicas, que si les hacían algo. Entonces, les empecé a insultar y les dije que no, que no, que no le íbamos a ver nada. Entonces, el tipo dio la vuelta por acá y empezamos a forcejear. Y ahí es donde me pega, me corto las uñas, no sé si lo arañé o no, pero se me cortan las uñas y él con la culata de revuelve me pega en el medio de la mano. Y me hace retroceder, retroceder, hacemos fuerza y me voy hasta el baño, me lleva hasta el baño. Y ahí me encierra. Y empecé a gritar, a gritar por la ventana, pero no había nadie, eran las once y pico de la mañana, está todo el mundo trabajando. Yo estoy bien, o sea, estoy golpeada nomás. Lo que siento es impotencia que uno trabaja todo el día y estos hijos de su madre hacen lo que quieren. O sea, necesitamos mayor seguridad. Y no tengo miedo de seguir trabajando, ¿eh? No. Yo mañana, si Dios quiere, voy a abrir, voy a abrir como hablo todos los días, las siete y media de la mañana. Está la seccional tercera a la vuelta en Santa Rosa. Entonces siempre hay móviles que cuando salen a patrullar sí o sí pasan por acá. Y está también la policía que cuida la escuela. O sea, hay movimiento. Yo luego que le pedí a Dios en ese momento, empecé a forcejear con él, porque yo me di cuenta que el arma que tenía no era un arma verdadera. Pero me pegó lo mismo, porque era una réplica. Yo digo, ¿qué hago si siguen entrando chicos? Porque la puerta estaba abierta, cerrada entre comillas. ¿Qué se llevaron finalmente? ¿Cuánto te robaron? ¿Qué es lo que te robaron? La poca recaudación que tenía, que fue de las siete hasta las once, la caja del día y los celulares. Esto lo hice ahora, antes de irme.